Muy buenas tardes y bienvenidos a este informativo de PTV del mediodía. Comenzamos como siempre con los datos COVID. Málaga suma este jueves un total de 1.526 contagios, más por coronavirus, de los que 397 se encuentran hospitalizados, 55 en la unidad de cuidados intensivos y hay 4 fallecidos. En Andalucía ha habido un total de 11.177 contagios y por provincias Sevilla continúa a la cabeza en número de contagiados, seguida por Granada, Almería, Málaga, Jaén, Cádiz, Huelva y Córdoba. Solo uno de cada tres padres malagueños han llevado ya a vacunar a sus hijos, lo que conlleva que el 62% de los menores de 5 a 11 años aún no hayan recibido ninguna de las dos dosis que los inmunizará contra el coronavirus. El proceso de vacunación para los menores de 11 años daba comienzo el pasado 15 de diciembre. Hasta la fecha, solo uno de cada tres padres malagueños han llevado ya a vacunar a sus hijos. Este hecho supone que más de la mitad de los niños pertenecientes a esta franja de edad no hayan recibido aún ninguna de las dos dosis de la vacuna que lo inmunizara contra la COVID-19. El pasado martes se abría el proceso de vacunación para el último grupo de edad, los menores de 5 años. El poco avance que está experimentando el proceso de vacunación entre los menores se debe a una serie de diversos factores, como por ejemplo que el último grupo de edad se incorporó hace escasamente dos días, o la reticencia de algunos progenitores a la hora de decidir administrar o no el preparado a sus pequeños. Sin embargo, las circunstancias que más preocupa es la dificultad que están encontrando los padres a la hora de conseguir una cita para llevar a vacunar a sus hijos. Andalucía no adoptará nuevas restricciones con todas las provincias en nivel 2 de alerta, salvo en Huelva, que se encuentra en nivel 1. No hay cambios. Tras la reunión del Comité de Alerta de Salud Pública de este miércoles, Málaga seguirá en nivel de alerta 2 frente al coronavirus y, por lo tanto, no se modificarán las medidas que se venían aplicando hasta ahora. Estas pasan principalmente por pasaporte COVID para acceder a establecimientos de hostelería y ocio nocturno, así como para visitar o acompañar a pacientes ingresados en hospitales, residencias y centros sociosanitarios. Prácticamente toda la comunidad autónoma andaluza está en este rango, a excepción de la provincia de Huelva, que está en el nivel 1. La provincia de Málaga se encuentra en el nivel 2 desde finales de diciembre pasado. Hasta entonces estaba en el rango 1, pero debido al aumento de la tasa y otros parámetros, los expertos optaron por encuadrarla en el 2. No obstante, ese cambio no supuso restricciones, ya que en los niveles 0, 1 y 2, en la actualidad las medidas son las mismas, siendo la fundamental el citado pasaporte COVID. La Junta recordó que Andalucía no contempla ninguna medida restrictiva, tras acordarse la modificación de las limitaciones horarias y de aforo en los niveles 1 y 2. Y con el comienzo del año llegan los nuevos propósitos. Uno de los más repetidos es acudir al gimnasio para deshacernos de esos kilos de más y cuidar nuestra salud. Eso sí, la sexta ola de la pandemia ha retrasado las incorporaciones. Muchas personas deciden iniciarse en el deporte o retomarlo después del periodo navideño, para perder esos kilos de más ganados con los excesos propios de estas fechas. Aunque este año la vuelta a los centros deportivos se está viendo retrasada en gran medida por el incremento de los contagios, los gimnasios comienzan a recibir nuevas incorporaciones. La variante Omicron ha reducido a la mitad las altas, pero los profesionales de estos centros confían en que una vez pasado el pico de la sexta ola puedan volver a trabajar con el 100% de usuarios. Puede ser que haya gente que tenga un poco más de rechazo para apuntarse a un gimnasio, pero la mayoría de la gente que viene ve cómo están las instalaciones, pues no tiene ningún problema. Nosotros sí que como instructores tenemos mucha concienciación de que la gente tiene que respetar las normas de seguridad, mascarilla, limpieza de los equipos y tal, y hasta ahora la verdad que no tenemos mucho problema con eso, por suerte. La inactividad generada por el teletrabajo ha hecho que muchos ciudadanos vuelvan al gimnasio fuera de forma. Es por esto que los profesionales recomiendan empezar a entrenar de manera progresiva y guiada, tomárselo con calma y optar por pequeños gestos como subir y bajar escaleras o caminar. Que busquen una forma de empezar a hacer deporte, ya sea apuntándose a un gimnasio, obviamente nosotros desde aquí como profesionales les vamos a ayudar y les vamos a pautar el cómo empezar, pero si no es así, porque no se sienten seguros o lo que sea, que busquen alguna forma de hacer deporte. Ahora mismo con las redes sociales, con las plataformas que hay, es muy fácil empezar a hacer deporte. Y luego gestos muy sencillos como subir y bajar las escaleras andando, siempre se ha dicho pero es así, o ir al supermercado y si vas a comprar poca cosa ir andando en vez de en coche. Al final, sobre todo es movernos más cada día y por ahí podemos empezar todos. Los gimnasios se han adaptado perfectamente a esta nueva realidad y cumplen con las normas de protección, como el uso de mascarillas y la distancia social. De hecho, apenas se han dado contagios en este tipo de centros deportivos, que se han erigido como entornos seguros frente al COVID. El Área de Acción Exterior del Ayuntamiento de Málaga ha presentado un informe sobre la población extranjera y la representación consular en la capital. En la actualidad, la ciudad cuenta con 32 consulados. Este informe tiene como objetivo reforzar las alianzas existentes con las organizaciones internacionales y europeas que trabajan con la capital, además de con las representaciones diplomáticas de terceros países. Desde el consistorio se quiere plantear posibles incorporaciones o ampliaciones de representación consular con el fin de proteger a sus nacionales y fomentar las relaciones consulares. Es muy importante y hemos considerado de alguna manera estratégicas estas relaciones que os hemos dicho, sin perder de alguna forma tampoco el norte, de ver que nosotros tenemos una llegada de personas extranjeras, sabéis que también en mi área se llevan los temas de migración, tenemos una llegada que continúa, a pesar de que la población, el otro día salían los datos de que todos los años lanza también de alguna manera el Ayuntamiento de Málaga, abriendo el padrón de habitantes, cómo va evolucionando, sigue creciendo y siguen llegando personas extranjeras que han decidido establecerse en Málaga. Según la responsable del área, se está trabajando con países como Australia, China, Corea del Sur, Japón, Marruecos o Rusia para que haya un consulado en Málaga, ya que son considerados clave desde el punto de vista de la expansión consular en razones de beneficios comunes y de las prioridades políticas, sociales y económicas. Actualmente la provincia cuenta con 47 consulados, de los que 32 están en la capital. El Partido Socialista presentará el próximo lunes en la Comisión de Territorio una moción en la que solicitará que se declare de titularidad pública una parcela de 4.000 metros cuadrados en la zona de Guadalmar y que estaba calificada de parcela verde. Desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos que de una vez por todas se declare de titularidad pública por parte del Ayuntamiento de Málaga esta parcela de cerca de 4.000 metros cuadrados y que además se retire urgentemente la valla que se ha puesto por parte de un particular y que nosotros creemos que se ha actuado con negligencia por parte tanto del Ayuntamiento como del particular. Para los socialistas el Ayuntamiento ha actuado con negligencia por permitir el vallado por un particular de la parcela que estaba destinada a uso verde. La asociación Almar lleva años denunciando la situación de dejadez de la zona sin que desde Urbanismo le hayan dado ninguna respuesta. Además el PSOE ha exigido que en la parcela se realice un gran parque que sea consensuado con los propios vecinos y Almar. Los socialistas han querido también denunciar que a raíz de esta situación han podido constatar que es muy complicado realizar un inventario en la zona de las parcelas que son de titularidad pública o privada. Por lo que también han instado al Ayuntamiento que sea un inventario más dinámico y accesible y de fácil consulta para los ciudadanos. Unidas Podemos propondrá en el próximo Pleno que se amplíe la ordenanza que regula el uso de petardos. La coalición de izquierdas también apuesta por cambiar la pirotecnia tradicional por una más silenciosa para evitar los trastornos que originan a los colectivos más vulnerables y a las mascotas. El ruido que causan los petardos y otros productos pirotécnicos es una auténtica pesadilla para colectivos como mayores, bebés, personas con trastornos mentales o mascotas. De hecho para los perros el estruendo de los petardos es similar al de la detonación de una bomba pues su sensibilidad auditiva es tres veces mayor que la nuestra pudiendo llegar a escuchar sonidos casi imperceptibles. Es por esto que desde Unidas Podemos insisten en la necesidad de ampliar la normativa para regular su uso. Lo que estamos pidiendo es que se haga una ordenanza más específica, que sea más transversal y que se acote qué tipo de petardos son los que se pueden usar, cuáles no, en qué espacio, con qué edades, es decir, que se avance en ese tema. Y es que el uso de este tipo de artículos afecta también a la convivencia, el derecho al descanso y la tranquilidad de los demás. Málaga tiene que avanzar hacia una ciudad que sepa compaginar lo que es la celebración y la fiesta con la convivencia, garantizando la seguridad de las personas más vulnerables, como he dicho antes, de los ancianos, de los bebés, de los niños, de las niñas TEA y de las mascotas. La coalición de izquierdas también apuesta por una pirotecnia fría y lumínica en las fiestas populares organizadas por el ayuntamiento, una forma de proteger a las personas más vulnerables y a las mascotas para evitar los efectos nocivos que provocan, como crisis de ansiedad, taquicardias, temblores y pérdida de autocontrol. La Organización Mundial de la Salud sitúa en 65 decibelios el límite recomendable de sonido apto para la salud auditiva de las personas. El estallido de un petardo puede superar los 190 decibelios, que es más de lo que el oído de un adulto puede soportar. El Centro Cultural La Malagueta presenta su primera programación de 2022, con más de 30 invitados, 15 ciclos y el V Festival de Filosofía. Su principal objetivo es fomentar el pensamiento crítico y pausado entre los asistentes. Fomentar el pensamiento crítico y pausado, razonado, es uno de los objetivos principales de la programación del primer trimestre de este Centro Cultural, con el que se inicia un año ilusionante y cargado de novedades, según ha afirmado el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado. La programación, que comienza el próximo 25 de enero con el sacerdote y escritor Pablo Dors, en el ciclo Más allá de Ego, llegará a su fin el 31 de marzo con la poeta Raquel Lanceros y contará, entre otros, con Félix Ovejero, Mauricio Huixenthal, Ana Caballé, José Luis Garci, Manuel Javois, Nuria Roca, David Trueba, María S., Javier Gomá, Lorenzo Castro y Fernando Vallespín. La programación va a comenzar el próximo 25 de enero con el sacerdote y escritor Pablo Dors y acabará el 31 de marzo con la participación de la poeta Raquel Lanceros. También tendremos a Félix Ovejero, a Mauricio Huixenthal, a Ana Caballé, a José Luis Garci, a Manuel Jaboy, a Nuria Roca, a David Trueba, a María Gese, a Javier Gomá, a Lorenzo Castro o Fernando Vallespín. Oriente en Occidente, así se escribe en la historia, mundo en llamas, diálogo de letras y Málaga, ida y vuelta. Son los cinco nuevos ciclos que se suman a la programación. Programas matinales, festival de filosofía, completan la oferta a la que tendrán acceso gratuito sin necesidad de reserva y con la aplicación de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. También se podrá seguir parte de la programación por streaming a través del canal de YouTube Centro Cultural La Malagueta. El concurso de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga comenzará el próximo 12 de febrero. El sorteo del CUAC tendrá lugar este próximo domingo día 16 de enero en la Caja Blanca. El concurso oficial de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga comenzará finalmente el 12 de febrero en el Teatro de la Escuela Superior de Arte de Málaga. Así, se ha reducido el número de preliminares a seis sesiones que se repartirán de sábado a lunes y de miércoles a viernes, por lo que habrá un día de parón entre ambas. De esta manera, el inicio del concurso de canto se retrasa dos días para que los grupos cuenten con más tiempo de preparación y, una vez analizado el número de inscripciones, se disponga de unas sesiones más condesadas y atractivas, según ha informado la Fundación del Carnaval de Málaga. Por otro lado, respecto al sorteo del CUAC, que tendrá lugar este próximo domingo día 16 de enero, en la Caja Blanca serán invitados dos representantes de cada agrupación inscrita por protocolo y seguridad ante la COVID-19. El evento, no obstante, se retransmitirá por streaming para que los aficionados puedan disfrutar en directo del mismo. Como habrán podido comprobar, las temperaturas han caído este jueves, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología ha avisado del riesgo en 11 provincias del país. Entre ellas, no se encuentra Málaga, aunque sí se ha notado esa bajada generalizada de las temperaturas. En cambio, nuestra provincia sí está afectada por fenómenos costeros, con vientos fuertes y olas de 3 a 4 metros. La imagen que están viendo corresponde al aspecto que presentaba la playa de Guadalmar este mediodía. Como seguidamente le ampliaremos en la información meteorológica, la jornada de hoy está marcada por cielos poco nubosos y vientos que soplan de este y del norte en la mayor parte del país, con levante fuerte en el estrecho. A continuación y como cada día, otras noticias de manera más resumida. La Real Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, hace un llamamiento a donar sangre para continuar garantizando las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía ante la escasez de reservas tras los días de Navidad. Estas donaciones de sangre y plasma se obtendrán en los puntos fijos de donación de las capitales y ciudades de mayor tamaño y en desplazamientos de las unidades móviles que recorrerán los municipios y pedanías de las ocho provincias. Unicaja Banco prevé para 2022 un crecimiento del PIB del 5,5% en el tanto que el empleo podría aumentar en el promedio del año un 2,4%. De esta forma, el banco reduce la previsión que daba para 2022 en el anterior informe trimestral de octubre para el PIB, que era del 6%. No obstante, aumenta la del empleo, ya que entonces estimaba un aumento del 1,8% sobre la tasa del paro. Antes preveía un 21,2% y ahora la sitúa en el 21%. La Universidad de Málaga ha publicado una resolución que garantiza la realización de los exámenes de la primera convocatoria ordinaria del primer semestre del curso académico 2021-2022 al alumnado afectado por la COVID-19. En ella se detalla la gestión de la evaluación por incidencias cuando el alumnado no pueda concurrir por causas asociadas a la COVID-19 a las pruebas de evaluación que tengan asignadas una fecha de realización por el centro, por el departamento o por la comisión académica del máster o con las pruebas de evaluación extraordinarias fijadas por los centros durante los meses de enero y febrero de 2022. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 10 de enero en la estación de autobuses de Málaga a dos jóvenes de 19 y 21 años por su presunta participación en un delito de robo con intimidación. Según las pesquisas, los arrestados serían los responsables del asalto a un turista extranjero cerca del hostal situado en la calle Niño de Guevara. José Alberto López, entrenador del Málaga Visita, sorpresa en el primer entrenamiento del 2022 del equipo Genuine. La escuela de fútbol supercapacitados que impulsa la Fundación Blanquiazul está integrada por deportistas con diferentes disfunciones psíquicas. La escuela de fútbol supercapacitados en la que se integra la plantilla del Málaga Genuine ha realizado el primer entrenamiento de 2022 con la visita del entrenador del equipo de segunda división José Alberto López. El técnico Blanquiazul que cursó estudios de magisterio en la rama de educación infantil ha transmitido algunos aspectos técnicos y tácticos que sin duda han servido de motivación al grupo. El Málaga Genuine es un equipo que gestiona la Fundación Blanquiazul y que en la actualidad tiene a más de 70 jugadores con diferentes disfunciones psíquicas que utilizan esta actividad como terapia integradora en la vida denominada normal pero que para ellos ofrece más dificultades de las que puede suponer para el resto de personas. Esta sesión con el entrenador del Málaga se ha desarrollado en las instalaciones del campo del club deportivo Romeral y a la misma han asistido también el administrador judicial de la entidad de Martíricos, José María Muñoz el futbolista de la primera plantilla, Javi Jiménez y el jugador y actual componente de la Fundación Blanquiazul, Sebastián Fernández Reyes Basti. El Unicaja sigue rastreando el mercado en busca de un jugador que refuerce la plantilla en la segunda parte de la temporada. La dirección deportiva tiene varios frentes abiertos a la espera de concretar alguno de ellos. El Unicaja va recuperando la normalidad dentro de las circunstancias tras el terremoto que supuso el pasado lunes la detección masiva de casos COVID en su vestuario y que ha obligado a aplazar los encuentros ante Bilbao y Fuenlabrada. Una vez conocido y confirmado el brote, la entidad de los guindos suspendió toda actividad con jugadores y técnicos tanto los positivos como los que habían dado negativo aislados en sus casas. Una vez realizados los test de refuerzo y solo cuando se confirmó que los negativos lo eran, estos han vuelto a unos entrenamientos que se están realizando bajo mínimos por el número de jugadores de baja. Eso sí, este inconveniente no está impidiendo que la dirección deportiva siga con las gestiones para buscar un jugador que refuerce la plantilla. En este aspecto, el club tiene varios frentes abiertos con una partida presupuestaria destinada para este apartado. En cualquier caso, si no hay más incidencias, el equipo no volverá a competir hasta el 26 de enero cuando comience la segunda fase de la BCL ante un rival por determinar ya que no se ha completado todavía el grupo en el que competirá la Escuadra Verde. En cuanto a la Liga ACB, el próximo partido no será hasta el domingo 30 del mismo mes cuando se recupere el encuentro correspondiente a la última jornada de la primera vuelta ante Bilbao. El Trops en Málaga viaja a Ciudad Real para medirse a la Larcos en el primer partido de 2022 en la División de Honor Plata de Balonmano. En la escuadra Albia Azul debutará el primera línea Javi Ariño, fichado recientemente. Se reanuda la competición en la División de Honor Plata de Balonmano tras el parón navideño con el Trops Málaga viajando a Ciudad Real para enfrentarse a la Larcos, un clásico de este deporte en España y que lidera la clasificación del grupo B de la categoría. Con este primer partido de 2022, el conjunto albiazul inicia la recta final de esta primera fase, cuyo primer objetivo es volver a coger sensaciones de cara al tramo decisivo de Liga después de contar por derrotas sus dos últimos partidos de 2021 que lo han relegado a la sexta posición de la tabla. El rival con el que se verá las caras el próximo sábado no es el más propicio para comenzar la reacción deseada. Sin embargo, el conjunto albiazul ya fue capaz de superar a los manchegos en el encuentro de la primera vuelta. Un dato al que se deben agarrar los malagueños que tienen que recuperar dos partidos aplazados todavía. La principal novedad que presentará la escuadra que entrena Quino Soler para este duelo será el debut de Javi Ariño, incorporado hace unas semanas para cubrir la plaza que ha dejado vacante el chileno Mati tras su marcha a la Liga Eslovaca. El encuentro entre el Alarcos y el TROPS está programado para las seis y media de la tarde de este sábado en el Quisote Arena de Ciudad Real. El Ayuntamiento de Málaga impulsa la candidatura para que la ciudad sea sede de la Copa América de Vela en 2024. En caso de prosperar la iniciativa se adecuaría a una parte del puerto para albergar las instalaciones necesarias. Málaga se postula como candidata para albergar la Copa América de Vela en 2024, algo que de lograrlo acarrearía grandes beneficios para la ciudad. El principal de ellos, la difusión internacional que supondría un gran escaparate para la difusión de la capital de la Costa del Sol como destino turístico. Y es que cogiendo datos de anteriores ediciones, son varios cientos de millones de personas los que siguen esta prueba en la que compiten dos grandes embarcaciones a vela que emplean los últimos avances tecnológicos en el mundo de la náutica, la que defiende el título y la aspirante. Este evento, que no tiene una periodicidad concreta, está situado en el top 5 de los grandes acontecimientos deportivos mundiales junto con los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, la Super Bowl y el Tour de Francia. Desde octubre estamos estudiando esta posibilidad, analizando informes de impacto de las distintas sedes donde ha tenido lugar la Copa de América en los últimos 15 años. Y la propuesta de Málaga, para cuya coordinación estamos al habla con la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y, por supuesto, la Torrella Portuaria y con puertos del Estado, también la hemos compartido con el Gobierno de España, con el ministro de Cultura y Deportes, señor Iseta. Ofrecería un alto rendimiento económico a cambio de una inversión muy moderada en infraestructuras ya que solo habría que hacer una adaptación en una zona del puerto en la que estarían las bases de los equipos. Así las cosas, y de prosperar la candidatura malagueña, se adecuaría una parte del puerto de la ciudad para que sirviera como base de una competición que tendría como campo de regatas el litoral de la Costa del Sol y el mar de Alborán. Este jueves tenemos cielos nubosos con alguna precipitación débil. Los vientos soplan de componente este con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes con alerta amarilla durante todo el día por fenómenos costeros. Temperaturas sin cambios significativos. En la provincia las máximas oscilan entre los 17 de Vélez Málaga y los 9 de Ronda y las mínimas entre los 12 de Marbella y los 6 de Antequera. En Málaga capital la máxima será de 16 grados y la mínima de 11. Y como siempre acabamos nuestro informativo con un apunte cultural. El Museo Jorge Rando presenta huellas de oriente, diferentes orígenes imaginarios comunes. Se trata de una exposición de arte contemporáneo cuyo escenario artístico habla sobre el ser humano. El lenguaje discurre entre la influencia y la emancipación de los preceptos y tendencias occidentales y las raíces culturales y filosóficas de un pensamiento ancestral y milenario. La muestra abarca un total de 48 obras pictóricas de 7 artistas chinos que exponen por primera vez en España. Se trata del primer gran evento de intercambio artístico entre China y España tras la pandemia iniciándose con él una nueva era de intercambios artísticos entre los países y que proseguirá en China en 2022 con la exposición 200 años de historia del arte español Goya, Dalí, Miró y Rando. Se puede visitar hasta el próximo 31 de enero con ella. Les dejamos. Pasen buena tarde. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.